Un día tenemos que vernos las caras por un manacé Yo sé que hay viento, estoy con la Google Pro, nada que hacer A veces las cosas no resultan como no las planifican Todo lo que yo quería era poder tener Astro Top publicado el viernes pasado Y dejé atrasado este vlog Hoy día y el lunes debería tenerlo publicado hoy día Todo comenzó con una invitación que tuve a ver a Philippe Brunet Que él está a cargo de un proyecto muy interesante que es el Copérnicus Copérnicus es el mejor servicio de observación de la Tierra Fue muy entretenido la conversación con Philippe Brunet Copérnicus, la tag bajo el logo de Copérnicus es Y eso es como todo lo astronómico que tuve esta semana Porque estuve preparando Astro Top y la verdad es que me quedé hasta muy tarde tratando de editarlo Quiero que vean la hora que es en este momento Ya son las 6 de la mañana ¿Por qué cambié el foco? Tuve varios problemas, el computador se quedaba pegado, es muy lento El teclado se me echó a perder Para poder tenerlo dije Voy a ir a buscar el mejor computador transportable que me pueda comprar Y eso es lo que hice Mac online, muy mal No tienen el compro que yo quiero, mal Quiero el Mac Pro de 15 más pagante que es Muy mal, ¿por qué no lo tienen? Mal Rive Store Aquí lo tienen más caro, mucho más caro Hola, ¿quién atiende acá? Con tarjeta de video buena Hola Bella, les queda uno solo y lo tienen más caro No es posible Un correo tiene de 15 Tampoco lo tienen aquí en Ripley Algo está sonando una alarma Última opción de acá Aquí lo tienen más caro y hay que esperar mucho Todo lo que necesitan Una persona más trabajando Hola Y esto comenzó a andar más rápido Porque el jefe de tienda empezó a trabajar en el despacho Oye, solo quería decir que es tarde Estoy atrasado con todas las cosas Porque estaba tratando de hacer mucho Eso sucede Y ahora estaba jugando con esta GoPro Session Y mejoraron el ProTune Mejoraron para los que hacemos corrección de color Mejoraron los sistemas Así se ve Sin que haga corrección de color Y ahora la hago corrección de color Yo sé que ya lo hice antes Pero la gracia es que ahora Tiene el parámetro para los profesionales Que queremos ProTune Y que queremos hacer las cosas bien Vamos a ver cómo funciona esto en la cámara Yo encuentro con Roberto Azef Porque grabamos el episodio del podcast Y él trabajó en JPL, en la NASA Y hay mucha gente que está diciendo Que la NASA oculta infinitas cosas ¿Qué le dirías tú a esas personas ahí Que te están mirando? Bueno, ciertamente no es real La NASA tiene un interés altísimo En que todas sus actividades Sean conocidas por el público Porque esa es la forma en la que se nutre O sea, teniendo el apoyo de la gente Tenemos que ser críticos simplemente La ciencia no pide la creencia de nadie Pide el oído para analizar las evidencias Los datos son públicos Tú trabajaste con WISE, un satélite Ustedes pueden meterse a los datos de los satélites ¿Por qué no se meten a ver esas cosas? Y empiezan a decir tonteras No, y además también NASA no es un departamento militar Sí, pues una agencia civil Así que, ¡investiguen! Oye, aquí estoy con un café que me regalaron De la tostaduría 3841 Un sidamo que se ve maravilloso Good café en pleno Santiago Bastante decente los frescos Así tiene que ser la crema Así tiene que ser Teniendo muy buen café Aquí al lado, miren lo que hay aquí Todos los que creen que sea buen café Es pésimo Horrible Malo, 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 malo Malo Y a todos los que vine fue a buscar el café Para probarlo Este sidamo que debe ser maravilloso Ya probé el espresso Está espectacular Muchas gracias Gabriel y Joana por el café Vayan a verlos Pleno centro de Santiago Aprovechando el paseo Estoy aquí En el café del Museo de Historia Procolombina También tienen que venir a probarlo No Starbatch Starbatch no No Aquí estoy contento Porque acabo de publicar Astro Top El primero Lo publiqué Y le está yendo bastante bien Gracias a todos los que me están ayudando a compartir Fue harto trabajo Harto trabajo Y... Paco Bueno, espero que te haya gustado esto Que si... Yo sé que este fue distinto al anterior Y van a seguir siendo distintos Por la naturaleza del formato vlog Si te gustó, por favor Deja tus comentarios Compártelo Eso es súper importante Suscríbete al canal Yo sé que todo el mundo dice lo mismo Pero es que Tengo que decírtelo Para que apretes ese botón Y te suscribas al canal ¡Suscríbete al canal!